Hola amigos, te ve ya al instante. En el día de hoy vamos a enseñarles cómo realizar un maquillaje del día a día. Entonces, por ahora vamos a empezar primero con el primer para que el rostro se vea un poco más hidratado. Lo aplicamos en forma de toquecitos en la piel y siempre en el sentido de abajo hacia arriba. Así como yo lo estoy aplicando. Para que nos sirva el primer, para que hidrate la piel como les mencionaba anteriormente, para que se vea un poco la piel un poco más pesca y esté lista para aplicarlo en los siguientes pasos que vamos a realizar y el resto de producto. Vamos a dejar un ratico que se seque, que la piel absorba, y luego continuamos. Bueno, luego vamos a aplicar un minimizador de poros. Lo que yo hago, me gusta aplicarlo en mi mano, en la piel, para tener contacto directo, y luego procedo a aplicarlo en el rostro de la persona. El minimizador de poros, la textura es muy similar como a la crema que uno se aplica del día a día. Entonces, es algo como más nutritivo para que la piel no esté tan seca y esté preparada para aplicar los productos que sí. Luego vamos a continuar con la base. Yo allá le voy a aplicar una base mate del tono de la piel de ella. Me gusta trabajar con brochas. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar con brocha para aplicar la base. Lo mismo de sentido, de abajo hacia arriba, como yo les estoy mostrando acá. De tal manera para que no acentuare las arrugas de la piel, porque si tú lo haces de arriba hacia abajo, lo que vas a hacer es acentuar las arrugas de la persona. Entonces, la idea es como darle altura y levantarlo de abajo hacia arriba. Todo parejo. Mira hacia arriba, por favor. Voy a usar un poquito más de base. Aplicamos también en los párpados. En todo el rostro totalmente. Todo el rostro tenga base. Hace falta un poquito más. Voy a usar más base. Mira, por este lado. Notamos que en la piel de mi modelo, antes de aplicarle la base, tenía como una especie de imperfecciones como tonos rojos. Entonces, la idea es que la base le cubra este tipo de imperfecciones y que deje la piel uniforme. hay que ser muy meticulosos cuando vamos a trabajar con la brochita, porque si no lo hacemos parejo se va a ver parchuda la piel. Entonces, para que lo tengan súper en cuenta. Con paciencia, como si uno estuviera pintando. Si de pronto algunas dicen que les queda como difícil, que no tienen idea, simplemente es cuestión como de paciencia. Aplicamos en la parte de abajo del cuello para que quede parejo de abajo hacia arriba como les mencionaba antes. Así tal cual como les estoy mostrando. Y listo. El siguiente paso a seguir es sellar con polvos. En mi caso voy a utilizar polvos sueltos. ¿Por qué polvos sueltos? Porque los polvos sueltos, a mi modo de ver y sentirse, me hace que la piel se vea un poco más fresca, más natural. Hoy en día lo que estamos manejando es como la tendencia del maquillaje que esté un poco más fresco. Entonces, por esas razones que quiero trabajar con polvos sueltos y en este caso quiero enseñárselos que no siempre hay que usar polvos compactos, sino que también podemos usar polvos sueltos. Obviamente según el tipo de piel. Vamos a usar esta brocha especial que es para los polvitos. Lo que va a hacer es que no va a empañetar el rostro, sino que simplemente va a quitar el brillo. Igual los polvos también sirven para retocar cada que ustedes lo necesitan y vean que el rostro esté brillante. Obviamente porque la piel suda cuando uno hace pues las cosas que está haciendo ya bien sea trabajando o lo que sea, entonces lo ideal es que con la misma brochita se retoca simplemente. Se dan cuenta ustedes en cámara que no se ve la piel muy natural, no se ve cargada la piel y esa es la idea que queremos hacer con nuestro modelo. Bueno, yo ahorita voy a continuar con los ojos. Hay otros maquilladores que les gusta empezar primero como con las cejas, a mí me gusta primero empezar con los ojos, entonces vamos a continuar con los ojos aplicando la sombra. Primero voy a utilizar iluminador. El iluminador en que consiste para darle luz en las áreas importantes de los párpados. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro modelo. Bueno, igual si quieren también lo pueden usar con los dedos, a mí me gusta trabajar mucho con los dedos también, si ustedes como se sientan más cómodos también se puede realizar con los dedos. Obviamente desde que tengamos las manos limpias. voy a usar otro iluminador que me gusta mucho, que es un poco más más macaradito, como un glitter especial. entonces se van dando cuenta de la diferencia que tiene unos toquecitos de brillo súper bonito. Le da mucha luz al rostro, más que todo pues en los ojos que son la parte más expresiva de las personas. y más que todo que nosotros las mujeres somos como vanidosas y nos gusta estar arregladas y rellas. Voy a continuar aplicando la sombra en la parte de la cuenca del ojo con esta brochita en especial. Difuminamos de afuera hacia adentro. Lo ideal es que tú levantes la ceja de abajo hacia arriba de esta manera como les estoy indicando para que le den más espacio y puedan usar la brocha de una manera cómoda y más fácil para aplicar la sombra en el parpado de ustedes y sea un poco más fácil y menos trabajoso. Ahora vamos a continuar usando la para las cejas me gusta trabajar con sombras. Muchos lo usan de maneras diferentes ahorita hoy en día están en tendencia hay personas que se maquillan con lápiz hay personas que se maquillan con betún pero pues a mí me gusta trabajar con sombras para las cejas. Ahorita está como me parece súper chévere se ve muy natural les voy a enseñar entonces como empezamos lo único que hay que hacer es pintar de una manera como si estuvieras volviendo a pintar la ceja entonces y eso es como si estuviera pintar pelito por pelito nunca que quede más grueso sino siempre de la forma que trae las cejas la persona a la que se está aplicando o en este caso que sería para ustedes mismas si lo van a realizar en casa hacia la curvatura de la parte abre los ojos del ojo no sé si se dan cuenta en esta parte si quieren pueden medirlo con el lápiz de las cejas en esa parte de ahí lo ideal es que se haga como una curvatura para que baje cuando se vaya a pintar con la sombra que quede un poco más levantada para darle un poco de expresión al ojo así como yo le estoy haciendo a ella no sé si se dan cuenta de qué manera también lo pueden realizar levantándole un poquito aquí la ceja ahí se dan cuenta que ahí le voy dando la formita con paciencia esto siempre es de paciencia no es imposible ya si ustedes ven que de pronto ay no pues ya me ensucié la piel porque ven que a ella le cayó tenemos una brocha especial que sirve para limpiar esos excesos que es esta entonces por si la necesitan para cuando la vayan a comprar esta es la brocha indicada para limpiar con cuidado y que no se nos vaya a arruinar el maquillaje y tener que volver a quitarlo de nuevo y volver a aplicarlo ahora vamos a proceder para pintar la otra ceja de ella con mucha paciencia vamos aplicando pelito por pelito de de ella sin que se vea hostizo sino la idea es que todo cada paso que se realiza se vea super natural teniendo en cuenta la forma de sus cejas y la forma de los pelitos de sus cejas lo ideal es que siempre trabajemos con tonos cafés para las cejas no me gusta trabajar con sombras negras o ya bien sea color negro porque cuando tú utilizas colores negros hace que la mirada se vea un poco más más gruesa como para darles una idea sería como fría calo así como muy mirada como si no estuviera enojado pero en realidad no es eso no es lo que queremos transmitir sino que se vea natural que a la vez esté maquillada la persona pero que se vea super natural vuelvo a levantar aquí para hacerle corvatura como arqueadita que quede un poco arqueadita y darle expresión a la mirada vuelvo a rellenar y repasar que no queden espacios sino que quede muy parejo de nuevo de nuevo paso rectifico voy a pasarme a la ceja anterior de nuevo en la que estábamos maquillando para retocarle que se vea un poquito más oscurita en este caso estoy utilizando sombra café oscura café como un café intermedio que no sea tan clarito de nuevo voy a colocar la brocha que sirve para limpiar los excesos ahora vamos a aplicar el rubor la brocha especial que utilizo es esta entonces para que la tengan en cuenta como viene ella lo que yo hago es me gusta que quede como un poco como haciendo una especie de contorno para que quede como un poco el rostro un poco como más así más respingado entonces lo que hago es aplicar el rubor de esta parte de acá de la altura de la nariz en este punto hacia arriba en diagonal suavecito no que quede así como mucho exceso o mucha cantidad obviamente lo que les vuelvo a decir lo que queremos es que se vea muy fresco y muy natural lo hago como en sentido de como si estuviéramos haciendo como de bolitas de abajo hacia arriba desde acá de la distancia de la nariz hasta la parte de la patilla de nosotros le vuelvo a aplicar acá para que quede más parejo igual al rostro a la mejilla del otro lado luego voy a aplicar iluminador que el iluminador ahorita hoy en día es lo más top y a los chicas les encanta aplicarse iluminador pero pues no hay que abusar del iluminador en este caso lo que voy a hacer es aplicarlo en la parte del huesito de la mejilla solamente en ese punto con toquecitos así con el mismo del rubor lo realizo porque la brochita se presta para eso muy fácilmente para darle lo mismo lo mismo que trabajamos en los ojos lo mismo lo trabajamos en las mejillas para darle mucha luz al rostro y que se vea natural con luz y darle como un tono a la piel un poco bronceado ahora vamos a manejar otros puntos que se manejan puntos de luz en el rostro es en la punta de la nariz entonces aplicamos un poquitico en la punta de la nariz aplicamos también en la parte de arriba de los labios como le estoy aplicando a ella también se trabaja si quieren ustedes se puede manejar según el tipo de rostro en la parte de arriba en este punto en especial en este caso ahora vamos a trabajar voy a aplicarle el labial a ella para aplicar el labial si quieren ustedes pueden usarlo normal así como manejamos usando el labial común y corriente o si quieren se puede trabajar con brochita yo también tengo brochita pero me gusta usarlo así normal el labial les voy a dar idea también para que aprendan también lo mismo es a base de paciencia vamos aplicando con paciencia como si estuviéramos pintando sin salirnos de la forma de los labios si se dan cuenta ella tiene la forma de la M en los labios lo ideal es que tengamos esa forma de esa manera en los labios sino según los tipos de labios también podemos hacerlo nosotros mismos pintándola creándola entonces ella tiene unos labios muy bonitos y estamos aprovechando de eso para poder realizar esa M tan bonita que tienen los labios por último bueno en el caso de ella no vamos a utilizar pestañina pues porque ella ya tiene sus pestañas entonces las pestañas que hoy en día están en tendencia que son las de pelo a pelo no son para aplicarle pestañina porque se pueden arruinar entonces vamos a dejarla así se dan cuenta que no usé delineador usé sombras todo común y corriente los ojos se ven en forma de degrade súper bonito tiene puntos de luz tanto como claros y oscuros dense cuenta la parte del huesito como se ve duradito bonito las mejillas como se ven súper bonitas súper naturales los labios también y por último vamos a aplicar el sellador que es para que se le prolongue el estado del maquillaje y tenga como mayor duración a diferencia de que cuando si no lo utilizas pues el maquillaje no te va a durar cierra los ojos porfa no te vayas a asustar bueno este es nuestro maquillaje hemos terminado si ustedes quieren seguirme en redes sociales o si quieren comprar algún producto en especial o algo pueden comunicarse conmigo a la línea 3134368154 ahí también se puede comunicar conmigo por whatsapp mis redes sociales son instagram lanartis 7414 en facebook aparezco como carolina la renta renta con r mayúscula muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad